Este jueves sobre tablas un proyecto de resolución por el cual se insta a la Cámara de Diputados a que revierta la sanción aplicada a la Diputada Liberal Celeste Amarilla. El proyecto de declaración que insta a la Honorable Cámara de Diputados a revocar la sanción impuesta a la Diputada Nacional Celeste Amarilla fue presentado por el senador Enrique Salim Buzarquis. El senador colorado agartista Antonio Barrios y el oficialista Juan Carlos Galaverna fueron los únicos legisladores que votaron contra el proyecto de resolución. El Pleno aprobó el proyecto de resolución en general y en particular por lo cual la propuesta será comunicada a la Cámara de Senadores. La decisión no es vinculante, pero sienta un precedente sobre el punto, que fue altamente cuestionado. El objetivo principal de la declaración es que los diputados reconsideren la decisión adoptada y ratificada el martes. Por otro lado, también la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya emitió este jueves un comunicado en el cual hicieron referencia al quebrantamiento del Estado de Derecho en alusión a las actuaciones de la Cámara de Diputados. Además, instaron a la clase política al cumplimiento de la Comisión de la Diputada Celeste Amarilla, porque hoy hay más información con relación a esto, Arturo Villasanti. Pero, ¿qué ocurrió, por favor, en Cámara de Senadores el día de hoy? Bueno, lo que hicieron fue, así mismo como relataba el informe, ¿verdad? Recordar prácticamente, hablando mal y pronto, un tirón de oreja a la Cámara de Diputados y marcar una postura, decirles, por favor, Cámara Baja, revean su postura, ¿verdad? Igual, así como explicaba también el informe, la cuestión no es vinculante, o sea, legalmente la Cámara de Diputados no está obligado a dar un revés a la postura que ya tuvieron, pero igual sientan una posición y también un precedente ante lo que consideran un avasallamiento legal, ¿verdad? Así también lo hizo, por ejemplo, la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya, que se puede decir que de alguna u otra manera está de acuerdo con la posición del Senado porque este juez emitió un comunicado en el cual también hicieron referencia a un quebrantamiento del Estado de Derecho, que quiere decir que violaron una disposición legal, incluida la Constitución Nacional. Exactamente, bueno, después de todo esto, también, ojo para aportar nomás todo esto, esto es lo que sucedió en Cámaras de Senadores. Después Pedro Aliana también sale al paso de todo esto, ¿no? Sí, sí, lo hizo vía redes sociales incluso. Claro, exactamente. Hablando mal y pronto, para que se pueda entender todo esto que dijo Pedro Aliana, que es presidente de la Cámara de Diputados, ustedes tienen que estar pendientes de su gallinero, cuidando a sus gallinas como nosotros estamos pendientes de nuestro gallinero, así que no se metan con una disposición y aparte de eso, no se metan con una decisión corporativa de la Cámara de Diputados. Exactamente, pero hay que entender también, ¿verdad?, por más de que la Cámara de Senadores esté plagado, así como la Cámara de Diputados, de delincuentes, ¿verdad?, y de gente que se cubre entre sí, la única o la única parte de un poder que tenemos hoy prácticamente no hegemónico es la Cámara de Senadores, donde hay un cierto equilibrio, una puja de poderes. El resto de los poderes están verticalmente ordenados hacia un solo sector, que hoy corresponde a Honor Colorado, ¿verdad? Pero cierto, Aliana tiene la potestad de hacerse el desentendido. En el informe también se mencionaba que los únicos que votaron en contra, para que la gente sepa los nombres, en contra de esta disposición de darle un tirón de oreja a diputados, fueron Galaverna y Artemio Barrios. Galaverna, hombre oficialista, Artemio Barrios, hombre de honor colorado. Apellidos ya vinculados desde siempre a gente no amiga de la ley. El apellido Galaverna no precisamente está ligado a una cuestión de buenos quehaceres con los sistemas legales. Así también Artemio Bracho, se dedicaron a cubrir delincuentes desde siempre. Bueno, ahora, vamos por favor con esto, porque ayer, con relación, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos de la decisión que había tomado supuestamente el concejal Wagner. Ya parecía raro, ¿verdad? ¿Ok? Claro, parecía raro, y vos sabés qué es. Un día con un poquito más de tiempo me gustaría que dimensionen todo esto y que con tiempo lo podamos desarrollar. ¿Por qué? Celeta Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico, diputada por Capital, la única banca que tiene el Partido Liberal en Capital. Su suplente es Augusto Wagner. Concejal actualmente. Concejal de la ciudad de Asunción. ¿Ok? Suplente. ¿Qué dice el suplente? Por favor, ¿qué dice el suplente en su momento? Porque ahora cambió la película y eso va a desarrollar enseguida, pero brevemente quiero compartir porque me parece importante. Al principio de todo esto, el suplente de Celeta Amarilla, Augusto Wagner, que estamos viendo en pantalla justamente, dice yo no me voy a prestar a esto. No me voy a prestar porque no corresponde. Claro, me parecía injusto. Bueno, pero te puede parecer injusto, pero Augusto Wagner se comprometió para esto. Se comprometió para ser suplente de Celeta Amarilla, independientemente a que sea correcto o no. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si Augusto Wagner no asume esa banca, asume Guadalupe Aveiro del Partido Colorado. ¿Qué significa eso? Que el Partido Liberal le va a estar regalando una banca al Partido Colorado. Eso es de un voto totalmente bueno. Eso ya era la votación de Augusto Wagner. Entonces, por eso, por eso digo, vuelvo a repetir, es importante esto. Aparte de eso, independientemente a que esté de acuerdo o no, él asumió una responsabilidad y un compromiso. Entonces, tiene que asumir eso. Y ahora me parece que esto ya viene de otra parte, porque estábamos hablando, todos los medios hablaban de que Guadalupe Aveiro iba a ser convocada para este miércoles. Guadalupe Aveiro que corresponde al equipo mayoritario, grado, honor colorado. Por eso yo decía, me parece ya sospechoso, grado. ¿Cómo es que vos sabiendo que tu equipo contrario, el mayoritario, honor colorado, o el Partido Colorado en general, tiene una aplanadora legislativa y vos otra vez le entregás en bandeja un pedacito de poder más? O sea, ese pedacito de poder en algún momento por alguna coyuntura te puede hacer la diferencia. Fue más que nada para mostrar... Y no justamente por lo que él piense. Claro, pero yo creo... No sé si es o no por lo que él piense. Más que nada para dar un apoyo y mostrar cuál era su postura ante esa decisión de todos los diputados de esta suspensión y sanción, ¿verdad? De los 60 días sin goce de sueldo. Entonces, es lo que quiso mostrar el apoyo a Celeste, ¿verdad? Pero obviamente, ese apoyo significaba cosas mucho más terribles para esa bancada, ¿verdad? Darle un espacio... Claro, perdiendo una banca, perdiendo un voto en cualquier resolución. Y no solo esto, que mañana también se puede votar y decidir por la suspensión de otra persona y van a tener otra vez el rival, digamos, va a tener un voto más a favor para poder suspender tranquilamente a cualquier otra persona. Bueno, vamos a continuar justamente con esto porque...